Vamos a hablar de estadísticas, hay números. Fíjense ustedes, presten atención a lo que se conoce ahora, y esto es lo lamentable, lo brutal, y lo que justifica que hoy las mujeres salgan y digan este es el Día de la Mujer. Algunos se preguntan, ¿pero por qué? ¿Y por qué no hay un Día del Hombre? Dicen muchos, ¿no? Por esto. Hay un femicidio cada 32 horas. En el Día Internacional de la Mujer, el dato es este, cada 32 horas. Un día, menos de un día y medio, cada menos de un día y medio matan a una mujer. Por su condición de mujer, nada más. Por eso. 273 femicidios vinculados de mujeres y niñas. 273. Fíjate el dato, ¿eh? Lo que va del año. 35 femicidios vinculados de hombres y niños. 35. Prestá atención a estos números. Y este es un dato que siempre damos, como un dato paralelo, y que va, lamentablemente, junto con la estadística de los femicidios. 339 nenes y nenas quedan sin su madre. No matan a una persona. Matan a más de una persona. 233, más del 68% son menores de edad. Fíjate vos, ¿eh? Casi 7 de cada 10 son menores de edad. En este caso. Los nenes quedan a la buena de Dios.